Eulis Baez, quizás las estadísticas a nivel de puntos no dicen el trabajo que hiciste, pero tremenda labor debajo de la pintura. Háblanos de este encuentro. Sí, contento por la victoria. Pensamos muy bien el juego, sacando ventaja. Estábamos cómodos a la mitad todavía y en el tercer cuarto aflojamos un poquito. Ellos también tienen mérito que hicieron buena canata. Y después al final fue un juego apretado, donde nosotros tuvimos la oportunidad de mantenernos arriba con la ventaja. Bueno, ¿qué pasó en ese inicio del tercer cuarto, donde los soles sacaron una corrida de 9-0 y por poco les rebasan en el partido? Sí, lo que te dije. Ellos salieron con energía, sabiendo que estaban por detrás. Y nosotros ya no fueron la cosa tan bien, en verdad que hicimos un par de malas decisiones. Pero bueno, son cosas que pasan en el juego y nosotros tenemos que aprender a mejorar eso y que se cometen los menos errores posible. Háblanos del trabajo con esa sapiencia en la zona pintada hoy. Bueno, hay que tener paciencia. Paciencia. Hubo un par de jugadas ahí que se me escaparon los pases, pero bueno. Lo que hay que jugar con paciencia. Es lo que intentamos hablar un poquito en el grupo. Se hace difícil, porque no tengo mucho tiempo para practicar y conversar mucho. Pero bueno, yo creo que al final salió bien con Juan dentro peleando la pintura. Yo metiendo canaticos fáciles y después la labor buena de tiro libre que hicieron los mosquitos. Esta victoria lo pone en la primera posición, ya que derrotaron a Los Soles con quienes compartían la cima del stand-in. Sí, sí. Estamos en primero, pero bueno. Hay que seguir jugando juego a juego. Y eso ya, como me gusta decir a mí, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el siguiente partido. Y nosotros intentamos seguir mejorando y hacer mejor balonceta. Los Leones han tenido varios problemas para cerrar los partidos. ¿Qué entiendes tú que deben de mejorar? Muchas cosas, muchas cosas. Si me pongo a hablar de eso, hay cosas que pudiéramos hacer mejor, pero es un juego. Es un juego, se cometen errores. Y como ya te dije, nosotros tenemos que intentar de aplicar un poquito mejor los detalles para intentar de cometer los menos errores posibles. Muchas gracias, Salud. Sí.